Estamos acá desde la sede del Partido de un Nuevo Tiempo dando un pronunciamiento sobre los hechos acaecidos este martes en la ciudad de Cumaná y en todo el Estado. Para nadie un secreto que la situación que está viviendo el país tiene que ver específicamente con el hambre. El pueblo de Venezuela está pasando necesidades. El dinero, el salario no le alcanza. La mala política económica de este gobierno ha traído como consecuencia que la barriada en todo el país está pasando la más grande necesidad de que puede pasar una familia donde los padres y madres no tienen cómo darle de comer a sus hijos. Cumaná no escapó de esa necesidad. El pueblo de Sucre está pasando desde Cumaná en los 15 municipios la necesidad más grande que puede existir. Han hecho tranca en todas las poblaciones de los municipios del Estado de Sucre reclamando la comida. Esos movimientos, los comités locales que planificó el gobierno nacional que tiene como estrategia dotar de alimentación al pueblo de Venezuela y el pueblo de Estado de Sucre ha fallado. El 17% de ese programa es lo único que le llega a la población. Por eso el pueblo está en la calle y el pueblo salió en la calle. Prueba de ello pasó un evento muy delicado en Cerezal, la parroquia del municipio Rivero, donde hubo un fallecido. La gente salió a protestar por su comida y resultó que los cuerpos de seguridad del Estado reprimieron demasiado fuerte y ocasionó un muerto. En Cumaná la gente salió a protestar por la comida que tienen día haciendo tranca, haciéndole reclamos al gobernador específicamente y al alcalde y han hecho caso omiso a ese llamado y trajo como consecuencia que la ciudadanía se desbordó.